La Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción, AMSCA, expresó preocupación ante los datos estadísticos que revelan que en lo que va de año se han reportado 23 suicidios en Puerto Rico. Mientras, como nos cuenta Maritza Cañizares, se anticipó un nuevo plan estratégico para evitar la mortal decisión. Las estadísticas de muerte por suicidio, de acuerdo al Instituto de Ciencias Forenses, para enero del 2019 en Puerto Rico, cerraron con un total de 23, mientras las cifras de la policía son mayores. Revelan 41 casos, pero ya sea una u otra la cifra real, lo cierto es que resulta tan alarmante como preocupante. Circunstancias de la vida, estresores que sobrepasan las facultades de la persona para poder manejar lo que está viviendo de índole económica, de índole emocional, amoroso, ¿verdad?, de relación de pareja. Lo hemos estado viendo con mucha frecuencia. Tienden a ser estresores de la vida mucho más que pacientes con condiciones. El aumento en suicidios en este primer mes del año coincide con una disminución en la utilización de la línea Paz, una red de teléfonos atendidos 24 horas los 7 días de la semana por un equipo multidisciplinario, profesionales de la salud, dirigido a atender y ayudar a ciudadanos en crisis. En enero del 2018 se recibieron 4,548 llamadas y el pasado mes solo 1,316. Estadísticas recopiladas por la agencia revelan que la mayoría de los suicidas son hombres entre los 45 a 50 años. La mayor incidencia de casos en la isla se registra en la zona oeste, siendo el verano la temporada con mayor número de casos. En este escenario se anunció que AMSCA cambiará de estrategia, otra perspectiva para llevar mensajes y programas de prevención a la población vulnerable, denominado Razones para Vivir. Esperamos poder al menos impactar este año hasta diciembre unas 820 personas en el modelo, certificarlas en el modelo alrededor de toda la isla para que puedan intervenir con personas que se encuentran en riesgo con pensamientos suicidas. El proyecto Razones para Vivir cuenta con una asignación presupuestaria federal de un millón de dólares. Marisa Cañizares, Noticentro. Ahí está, mucho trabajo que tienen allí en la línea Paz de AMSCA, de hecho, aquí estuvimos presentando ya el pasado año cómo el índice de suicidios o de llamadas de personas que tenían situaciones emocionales que podrían llevarlos al suicidio había aumentado muchísimo después del huracán María. Y para que usted tenga una idea, en esta línea Paz de AMSCA trabajan por turno 10 personas, 10 personas en turno de 12 de la madrugada a 8 de la noche, de 8 de la noche a 4 de la tarde y de 4 de la tarde nuevamente hasta las 12 de la madrugada, de manera que se garantice que siempre haya alguien para recibir las llamadas. Y son personas que están totalmente capacitadas para poder recibir su llamada, para poder ayudarle en caso de una emergencia, de una necesidad. Y si usted siente, ¿verdad?, que usted quiere quitarse su vida, llame. Es importante y si algún familiar también entiende que la persona que convive con usted, usted ve que no está bien, que está confundido, ve que se ha alejado totalmente de lo social, busque ayuda. Es importante y hay un número de esa línea Paz que lo podemos dar. Así es, es el número 1-800-981-0023, lo tiene usted en pantalla, anótelo, uno nunca sabe si usted tendría que dárselo a alguna persona conocida que está enfrentando una situación, o usted mismo a lo mejor está enfrentando alguna situación emocional que a lo mejor no ha querido compartir con nadie, pero es bueno conversarlo con un profesional como estos que están ahí en la línea Paz, 1-800-981-0023. Lo importante es que reconozca que hay un problema y busque la ayuda.